Mírame Tal vez soy lo que tus ojos ya no dejan ver O tal vez soy exactamente lo que tú no puedes ser Soy el querer aquel de un niño que se muestra tal y como es Soy el valor, la fe que tiene el que no tiene nada que perder Soy todos tus sueños, soy la vez que supiste que no iba a volver Soy todo lo que llegó después, las derrotas una y otra vez Soy el tren que has vuelto a perder, soy el peso aquel Soy cada mirada, cada madrugada Mil lincones que nos conocen bien Soy cada pintada que ya fue borrada Mírame Soy lo que algún día tú querías ser Puedo ver Puedo ver Como el mundo que ha cambiado llama a lo crecer Soy la primera vez Soy miedo Soy miedo, soy los nervios y el placer Soy el tren que has vuelto a perder Soy el peso aquel Soy cada mirada, cada madrugada Mil rincones que nos conocen bien Soy cada pintada que ya fue borrada Soy el ego Soy aquel que siempre quise ser Soy el ego hasta el amanecer Soy el tren Soy el tren que has vuelto a perder Soy el peso aquel Soy cada mirada, cada madrugada Mil rincones que nos conocen bien Soy cada pintada en el andén del tren Soy elkel que ya fue borrada Soy el bes phones Soy el paso aquel Soy el gusto aquel Soy el paso aquel Soy el paso aquel Soy cada mirada, cada madrugada Mil lindones que nos conocen bien Soy casa pintada que ya fue borrada